¿Qué es la salud de los mercedinos? Esto tiene que ver con la falta de dinero, pero sobre todo con la falta de interesados, de profesionales de la salud, estamos hablando de pediatras que estén interesados en sumarse a este servicio. Una conferencia de prensa que fue algo extensa, que la vamos a compartir, bien digo, en dos tramos, porque también tuvimos la posibilidad los periodistas de realizar diferentes preguntas. Compartimos, así se iniciaba esta conferencia por parte del director del Hospital Blasel Edubar. General, a través de todos ustedes, que no hemos conseguido médicos para cubrir la guardia de pediatría, principalmente lo que es piso, y también va a afectar el servicio de obstetricia materno-infantil. Hemos ofrecido cuatro cargos que hemos conseguido hace 30 días, que tienen posesión el primero de mayo y el primero de junio. No hemos encontrado a las personas que se querían hacer cargo de ese nombramiento a la Provincia de Buenos Aires para cumplir la función de pediatría. Hemos presentado y estamos esperando las contestaciones del Departamento Ejecutivo, a través de su Dirección de Salud, de un pedido de 30.000 pesos, destinado a pagar entre 2.200 y 2.500 pesos la guardia del fin de semana, de viernes, sábado y domingo, de pediatras que no han contestado. Hemos buscado pediatra por Rodríguez, Chivilcoy, Mimo Mercedes, San Andrés de Giles, sin poder conseguir ningún pediatra que se haga cargo. Y bueno, después de tanto esfuerzo, nos han quedado dos pediatras por carpetas psiquiátricas, carpetas médicas, fallecimientos. Y lamentablemente nos vemos en la obligación de cerrar, por falta de pediatras, lo que es la internación de pediatría, y que va a afectar sensiblemente también a la parte de maternidad, gineco-obstetricia. Eso es para informar a la población. Esperamos que esto sea temporal, que se pueda conseguir que el municipio colabore y tome su responsabilidad, para tratar de salir de esta situación, hasta tanto podamos, porque la gestión del hospital se ha realizado, hemos conseguido y tenemos a disposición de los pediatras que estén escuchando, o del centro médico de la ciudad de Mercedes, a través de ellos, a pediatras de la ciudad de Mercedes que se quieran hacer cargo de estos 4 cargos, que están a partir del 1 de mayo y a partir del 1 de junio. El Ministro de Salud también nos ofreció 2 cargos más, en total serían 6, pero vuelvo a repetir, faltan los nombres y apellidos, quien se quiera hacer cargo del servicio de internación, del piso de pediatría del hospital. Así que bueno. Pero tenemos que entender que no habrá ni internación, ni guardia. Ni internación, ni guardia. Lo que hemos conseguido es, a través del Ministro de Salud, 2 médicos que están realizando consultorio de pediatría de lunes a viernes, todas las mañanas hasta las 12 del mediodía. Y los días viernes, una médica pediatra que está de guardia activa a las 24 horas. Los dos pediatras que quedan en el hospital, se la ha dado la directiva a la jefa de guardia para que pasen, uno a la mañana y uno a la tarde, para completar lo que sería, en caso de que se necesite una urgencia en la guardia. Pero al día de hoy no tenés pediatras, tenés solamente físicamente dos pediatras que no pueden cumplimentar los 7 días a la semana, malos reemplazos, traslados, etc. Así que esta es una situación muy comprometida, y te vuelvo a repetirte, no se han hecho cargo de esos 6 cargos, se pueden decir, que podrían servir para salvar la situación. Y bueno, estamos siguiendo buscando pediatras por todos lados. El Garrahan también hemos ido a buscar, a ver si tenemos posibilidades. Residencias de otros hospitales, generalmente de General Rodríguez, donde hay residencia y podemos llegar a chupar algún pediatra, pero todavía no hemos tenido la posibilidad. Y bueno, esta situación, lamentablemente, llegó a este punto.